La misma típica e histórica postura de la policía, fue parte de un atropello, de un abuso, y abuso es cuando una persona, creyéndose en una posición superior de poder al otro, hace uso de ese poder para humillar y para tratar de vejar al otro que él considera más débil que él. Entonces se trató de eso, de un abuso de la policía nacional, junto a otras instancias de la llamada seguridad del Estado y de organismos de inteligencia, que tienen muchos años dándome seguimiento y hasta asediándome. De tal manera que lo que se materializó en Puerto Plata no fue algo fortuito, casual, circunstancial. Es la culminación o parte de lo que ha estado presente para tratar de o inhabilitarme moralmente, o para intimidarme, o para tratar de hechismografiar, como hacen la gente de escasa cultura en los barrios. Lamentablemente la policía no puede proyectar desacredito sobre una persona de mis condiciones morales, porque la policía está podrida. La policía es un antro de sicariato, de componenda con bandas de ladrones para cobrarle peaje, de componenda con el narcotráfico para dejarlo operar sus puntos de droga. De tal manera que la policía está descalificada para tratar de manchar la hombra y el honor mío.